Saludos, mi nombre es la doctora Gloria López Peña, soy graduada de Medicina Interna del Hospital Universitario Tramont-Ruijarnau, que pertenece a la Universidad Central del Caribe en Bayamón, Puerto Rico. Bien, el día de hoy les voy a estar hablando sobre un reporte de casos que estuve presentando en mis años de formación de Medicina Interna sobre una enfermedad infecciosa rara pero fatal, zoonótica, que por lo general afecta a personas inmunocomprometidas cuando están expuestos a animales que son animales que por lo general son bien frecuentes, como son los caballos, conejos, perros, gallinas, entre muchos otros. Las zoonosis en general son unas enfermedades infecciosas que se transmiten de un animal a un humano. Muchas veces en el animal son comensales y no le hacen nada, no se presentan con síntomas, pero una vez se transmiten a humanos pues sí son, y como en este caso, pues pueden ser totalmente fatal. Ellas pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser parasíticas. Y se pueden contactar, como en este caso, ¿verdad?, con contacto directo a humanos. La importancia que tiene, ¿verdad?, de hablar de enfermedades zoonóticas es que nosotros pues hoy día estamos expuestos, ¿verdad?, muchos tenemos unas preferencias por animales, así que son enfermedades que pueden ser fácilmente contagiosas y un problema de salud pública si no las reconocemos a tiempo y no las tratamos con prontitud. En este caso, este estudio estuvo enfocado a una bacteria que se llama, del grupo de Streptocococcus, la subespecie Soepidemicus, una bacteria beta hemolítico gran positivo del Lansfield, grupo C. Es una bacteria oportunista y como anteriormente dije, afecta mucho, la transmite, se transmite a través de animales, sobre todo, principalmente, el caballo. Aparte de eso, pues como mencioné, gatos, conejos, gallinas, entre otros, la pueden transmitir. Es oportunista en el tracto respiratorio de los equinos, o sea, de los caballos, es donde más ella se aloja, por lo cual cualquier secreción, al humano estar en contacto con el animal, ¿verdad?, puede ser adquirida. Una vez saqué de la infección, si el paciente, como en este caso, está inmunocomprometido, hay que tener la bandera roja y estar en alerta de cualquier síntoma que se presente, porque aunque es una bacteria fatal, es fatal más en inmunocomprometidos, y ha tenido un mejor resultado al tratamiento en pacientes que no están inmunocomprometidos, que son inmunocomprometidos. Así que, en este caso, fue el caso de un paciente masculino de 62 años, puertorriqueño, que vivía en un área rural, a pesar de que tenía un soporte social, lo tenía, era un soporte social pobre, tenía familia que vivía cerca, vivía solito, y si estaba expuesto a animales, entre ellos tenía caballos, tenía gallinas, tenía perros. El paciente tenía un historial médico de alta presión, de diabetes, de cáncer de pulmón, y de un linfoma no especificado. El paciente fue encontrado por su familia, con estado mental alterado, él vivía solito, así que, ¿verdad?, no se sabe el tiempo exacto con el que lo encuentran, que no respondía. Cuando lo traen a hacer en emergencia, debido a que tenía un glasto deprimido, el paciente tuvo que ser entubado, y admitido a la Unidad de Cuidados Intensivos. Se le hicieron todas las estudios de rutina, en tiendas de todos los laboratorios que se piden, química, CBC, se le hizo, obviamente, cultivos de sangre, cultivos, sepan, cultivos completamente, y entre ellos también, como tenía estado mental alterado, se le hicieron de inicio estudios de radiografía, CT de cabeza, los cuales estuvieron negativos, y posteriormente, debido a que desarrolló convulsiones, también se le hizo un estudio del fluido cerebroespinal. De inicio, todos los estudios radiográficos se dieron negativos. La importante de tener un inicio, el paciente presentaba con una leucocitosis bien marcada, de sobre 20.000, cuando lo normal es 12.000 hacia abajo. El paciente presentaba con marcadores inflamatorios elevados, también presentó con fiebre, desde el inicio, como les dije, evolucionó con convulsiones. Inicialmente, CT de cabeza estaba negativo, los rayos X estaban negativos. El paciente fue iniciado en terapia con, se le da sus fluidos para el estado de rotación, porque estaba en un estado de desirotación, se le dio sus terapias antibióticos intravenosas, se comenzó en aquel momento con una cefalosporina de tercera generación, que fue Roserfin, y pues esperamos, ¿verdad? Día a día se siguió el paciente para ver laboratorios y cómo evolucionaba y los cultivos que crecían. Resulta que cuando revelan los cultivos, crece esta bacteria, la Estatococcus X, su especie, su epidémicus, una bacteria que viene raramente, como tal y dice el título, se ve en mis años de formación, apenas fue este único el caso que vi, pero cuando me pongo a leer sobre el tema y a estudiar, sí, han sido varios los casos a nivel mundial que se han reportado, y la fatalidad de los pacientes por los inmunos prometidos es bastante alta. Tiene un rango de mortalidad de 23 días aproximadamente. En nuestro caso, nuestro paciente desarrolló, tuvo una longevidad intrahospitalaria, lamentablemente, ¿verdad? Llegó a su fatalidad en 27 días. Esta bacteria se caracteriza, como les dije, creció en sangre esta bacteria, se hizo el estudio del fluido cerebroespinal donde había plegocitosis, más sin embargo el cultivo serio negativo. Sin embargo, sabemos que al tener una bacteremia, esto se puede diseminar a otros órganos. Muchas veces esta bacteria está caracterizada por afectar lo que es el cerebro, causando meningitis, que es lo que eventualmente entendemos que fue lo que sucedió en nuestro paciente. Se caracteriza por causar neumonías, afecta el pulmón. Puede afectar el corazón, causando endocarditis. En el caso de nuestro paciente, fue un paciente que no tuvo un ecocardiograma totalmente negativo. Sin embargo, en su evolución, aparte de las concursiones de novo, que se entiende que fue por una meningitis, debido a la bacteremia, también desarrolló eventualmente una pulmonía. Y la terapia de antibióticos fue escalada, según la necesidad del paciente, según los días de evolución, según el sering clínico, el lugar clínico donde se encontraba, que era intensivo, el estado de intubación, pues todos esos son criterios que hacen cuando escaló la terapia. Y a pesar de que la terapia escaló, el paciente pues no... Y se está tratando con la terapia recomendada para la bacteria, que es la secolosporina de tercera generación, en este caso el Josefín, más todos los demás que se le administró, pues fue bien poco, o nada, la mejora del paciente. El paciente, como le dije, desarrolló pulmonía, desarrolló su meningitis, y eventualmente también tuvo, por CT, que después se repitió, tuvo también un pequeño stroke. Así que vemos el daño directo, o parte de los daños que conocemos de esta bacteria, en vivo, en este paciente. Tiendo en este caso, me pareció, aparte de que me encanta el tema de enfermedades infecciosas, es un caso que me pareció relevante, por la rareza, pero la cercanía de esta bacteria a nosotros como seres humanos. Como les dije, por estudios que estuve leyendo, otros estudios, tanto aquí en Puerto Rico como en otros países, pacientes inmunocompetentes, tienen la capacidad de sobrellevar esta enfermedad, si fueran infectados, o de, tal vez, el cuerpo mismo rechazarla, pero pacientes inmunocomprometidos, como en el caso de este caballero, pues sí, puede ser una enfermedad fatal. La mortalidad es alta. Aparte de la neumonía, la meningitis y la endocarditis, como les mencioné, también los pacientes pueden presentar con pérdida de audición, pueden tener también retinopatías, llegar a tener ceguera. Así que me pareció que esto es un caso sumamente importante. La infrecuencia, la poca conocimiento de esta bacteria, de esta zoonosis, me parece que hace un, este, hace el diagnóstico un poquito retante y el conocerla nos ayuda a tener, ¿verdad?, en mente cómo podemos ayudar a un paciente, basado, ¿verdad?, como siempre en su historial clínico, en la exposición, ¿verdad?, nosotros como médicos siempre tomamos un buen historial y tenerlo presente, porque aunque es rara, es real y es fatal, como dice mi tema. Y esto, pues, nos abre la mente también para entender la necesidad de extender una saneación microbiológica amplia, especialmente en estos pacientes inmunocomprometidos, que siempre tenemos que tener una bandera roja y tratarlo, ¿verdad?, y cubrir todas las bases con ello. La alta mortalidad asociada a esta bacteria, con su fácil transmisión en nuestro diario de vivir, porque son prácticamente animales a los que estamos totalmente expuestos, incluso también, creo que no lo mencioné, los cerdos también están envueltos en esta transmisión, pero más son los caballos. Hace entonces que este conocimiento y esta concientización de esta enfermedad y esta bacteria, la tengamos, ¿verdad?, en el campo del área médica, y, pues, estemos disponibles siempre, lo tengamos presente para este tipo de pacientes y lo podamos detectar de manera rápida y, si, aunque no fueran pacientes inmunocomprometidos, pues, saber, ¿verdad?, el tratamiento que va y cómo atenderlo, porque los que no están inmunocompetentes tienen un alto, alto, alta probabilidad de salir, sin embargo, los inmunos suprimidos, aunque la fatalidad alta, también han habido casos donde el paciente puede salir de esto si se atiende de manera inmediata. En el caso de nuestro paciente, ¿verdad?, el tiempo que él llevaba, como vivía solito, el tiempo que él llevaba ya con un estado mental alterado, con un glasgow deprimido, pues, no lo conocemos, tal vez eso también incluyó en su morbididad y mortalidad, pero el propósito de este estudio es ese, es que tengamos esto presente, que lo conozcamos, que se sepa que existe, como les dije, fue algo bien raro, en mis tres años de formación, solo vi este único caso, pero me pareció bien interesante, por la fácil transmisibilidad y por lo expuesto a que estamos todos realmente. Muchas gracias por su atención, espero que este caso haya sido de su interés y de su agrado, y que lo tengan presente, ¿verdad?, para toda la comunidad médica. Muchas gracias a MSP por la oportunidad de dirigirme a ustedes, así que, nada, hasta la próxima, espero verlos pronto, que estén bien, cuídense. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com